Withers, Meira, busca el tiro, no va y quedó enganchado en la cortina de Nean. Aparece Bryan, va, Bryan hasta abajo, hasta abajo, otra vez, fue un gol. Doble para Gole, y falta de esta jugada. Hay un tiro libre adicional para el misionero que puede sacar cinco. Pero acá revierte bien la bola, se la pasan, y muy bien Bryan García, yendo hasta adentro y a buscar. Ya el equipo no se obsesiona con el tiro de tres puntos. El equipo juega por lo menos de otra manera. Y bueno, empieza a encontrar espacios, resultados. Yo te diría que en ataque es el mejor momento de Goeys en el partido. La falta fue la tercera de Leandro Tawada. Y ahora va hasta abajo, bien Bryan, doble. Momento, momento, momento de Goeys, momento del misionero.